verdaderamente he experimentado esta cuaresma y esta semana santa como un gran amor de dios verdaderamente el amor de dios se ha manifestado y es que cuando nos atrevemos a contemplar el misterio cuando nos atrevemos a preparar nuestro corazón y disponerlo cuanta riqueza podemos encontrar verdaderamente encontramos sentido a todo lo que es la vigilia pascual y verdaderamente es una alegría poderla celebrar todavía resuenan las palabras en nuestros corazones cuando jesús se dirige a la samaritana en el tercer domingo de la cuaresma y le dice si tú conocieras el amor de dios atrevámonos a conocer el amor de dios atrévete a dejarte amar por dios y atrévete a amar a dios para que puedas degustar el sabor de la resurrección toda la liturgia que estamos viviendo es una liturgia bella pero necesita un corazón que ama necesita un corazón que esté abierto al amor de dios con mayúscula es cierto que el amor de dios para comprenderlo se sirve del amor humano pero hay que sobrepasar ese amor humano tan traicionero dice el profeta jeremías y lo escuchamos en alguna de las semanas de cuaresma el corazón del hombre es lo más traicionero y lo más difícil de curar si no dejas que ese corazón lo inunde el amor de dios nunca sabrás saborear la vigilia pascual morirás y no conocerás el amor profundo del dios que nos ama del jesús que esta noche ha resucitado no resucitó ha resucitado está resucitando entre nosotros hermoso es recorrer toda esta historia de salvación cuando la vamos escuchando detenidamente creó dios nos relata el libro del génesis el dios creador que jesucristo nos ha dicho que el dios creador es el padre que nos ama es el dios que nos ama que todo lo que está a tu alrededor el padre que tanto nos ama te lo ha dado a ti para que te sientas amado cada mañana que despiertas que dios nos concede abrir los ojos es dios que nos ama y nos sostiene a su amor por eso no hay que levantarnos enojados hay que levantarnos con una sonrisa iniciando nuestro día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu salvo recorremos también la historia de la salvación al escuchar también a los patriarcas que se hacen presentes nuestro padre habrá en su ancianidad nunca dejó de amar a dios nunca dejó de creerle a dios y por eso de él tenemos que aprender aquí estoy y aquí estoy cada día cada día que el señor nos permite vivir aquí estoy pero también el señor nos deja las palabras de moisés otro gran patriarca moisés el liberador el que salva al pueblo de israel de egipto el opresor la valentía de moisés de llevar la palabra de dios a un pueblo que está sufriendo a un pueblo que es esclavo y que se ha acostumbrado a ser esclavo moisés lleva la libertad se libre y vive como hijo e hija de dios libre eso anuncia la vigilia vivir en la libertad de los hijos e hijas de dios pero para eso hay que aprender a amar dios no nos deja solos y en toda la historia de la humanidad jamás nos ha abandonado y por eso manda los profetas los profetas son clave en la historia de la salvación y resuenan entonces las palabras del profeta isaías mi amor por ti nunca va a desaparecer por eso por eso es que el amor de dios es permanente por eso la vigilia pascual nos da esperanza aún en las tribulaciones siempre surge la esperanza y el profeta te dice nunca va a desaparecer mi amor por ti y el mismo isaías dirá entonces para que ese amor nunca lo pierdas esfuérzate esfuérzate para que la maldad nunca llegue a tu corazón y sigue el buen camino que es el camino de jesús nunca perdamos el camino de jesús pero es necesario romper las cadenas que nos esclavizan que nos vuelven malvados y el profeta Baruch nos exhorta diciendo aprende a encontrar el secreto de vivir esa es la lucha del cristiano siempre buscar en una búsqueda permanente por encontrar el secreto de la vida y el secreto de la vida es Cristo resucitado lanza tu mirada a Cristo resucitado ese quien entonces viene a ayudarnos y nos dice para que sientas el amor de Dios en tu vida para que te dejes abrir al amor de Dios para que aprendas a amar a Dios voy a arrancar de ti ese corazón de piedra cada año nuestro corazón o se endurece o se vuelve doce a Dios hay que arrancar el corazón de piedra nunca permitamos que nuestra vida se vuelva indiferente por eso la historia de la salvación en el antiguo testamento es una historia de amor es una historia de fe que va a preparar justamente al nuevo testamento y vendrá el gran evangelizador Pablo para exhortarnos gracias a que Cristo resucitó gracias a que Cristo está vivo tenemos la gracia de ser hijos e hijas de Dios y por eso Pablo dirá si Cristo no ha resucitado perdemos el tiempo que hacemos aquí pero porque Cristo ha resucitado y vive entre nosotros vale la pena descubrir el secreto de la vida vale la pena decir aquí estoy señor vale la pena ser libres y luchar por nuestra libertad cada día y con Jesucristo hay que resucitar todos los días finalmente tomaré algunas frases del evangelio que hoy hemos escuchado y que está iluminando este año litúrgico Mateo en su capítulo 28 el capítulo final dice que el ángel del señor hizo rodar la piedra que lo tapaba y se sentó encima de él la muerte no tiene dominio sobre nadie no tiene dominio sobre Cristo y no tiene dominio sobre los bautizados porque el ángel del señor se ha sentado en esa piedra para decirnos Cristo está vivo tu vida vale la pena y vale la pena que la construyas y vale la pena que no te rindas y vale la pena que te despiertes cada día lleno de alegría lleno de esperanza para continuar caminando por eso por eso el ángel le dice a las mujeres no teman Jesús el crucificado ha resucitado no hay que tenerle miedo a la muerte no hay que tenerle miedo a la nada no hay que tenerle miedo al mal porque ha sido vencido Cristo lo ha vencido no tengamos miedo Jesús le reitera cuando encuentra a estas mujeres y les dice no tengan miedo yo he resucitado no debemos temer Cristo es vida y nos dará vida eterna aun cuando llegue el momento de partir de este mundo cerraremos nuestros ojos para abrirlos a la vida eterna esa es nuestra gran esperanza que no moriremos nunca porque el bautizado la bautizada fue creada para amar y para vivir no tengamos miedo al contrario tenemos que llenarnos de alegría cada día tenemos que iniciar el día en nombre de la eternidad por eso es que vale la pena celebrar a Cristo por eso es que vale la pena seguir caminando por eso es que vale la pena esforzarse cada día por eso es que vale la pena ser fiel ser coherente vivir en la verdad vivir en la libertad porque Cristo está y Él es la razón que jamás debemos permitir que lo arranquen de nuestro corazón no permitas que Jesucristo sea arrancado de la vida personal comunitario parroquial familiar nunca nunca lo permitamos con Cristo todo sin Cristo nada queridos hermanos y hermanas da alegría poder celebrar la Pascua con ustedes sabiendo que muchos de ustedes están haciendo el esfuerzo cada día por resucitar por resucitar con Cristo y eso vale la pena y por eso vale la pena seguir trabajando en las comunidades por eso vale la pena no rendirse por eso vale la pena evangelizar a la parroquia por eso vale la pena ser conciencia parroquial conciencia comunitaria vale la pena porque Cristo está vivo y por eso vale la pena ser sacerdote vale la pena vivir tu matrimonio vale la pena estudiar vale la pena construir esa familia vale la pena orientar a ese hijo a esa hija vale la pena porque Cristo está vivo Jesucristo ha resucitado que siga latiendo fuertemente en nuestros corazones que así Dios lo conceda a nuestra comunidad vamos a reflexionar en un momento de silencio estas palabras de toda esta liturgia que hemos escuchado dejemos que Jesucristo resucitado resuene fuertemente en el corazón de decirle de decirle Jesús resucitado aquí estoy necesito que me ames para amar profundamente erradica de mi corazón el odio como lo hemos escuchado en el fregón el sirio el sirio pascual cuando está encendido nos da esperanza nos da fe de saber de saber nada ni nadie puede arrancarnos a Cristo Jesús que ha resucitado gracias